¿De qué se puede llenar un cubo vacío? ¡Qué fácil! ¿De qué se puede llenar un cubo vacío? ¿De aire? No. No, pues ya estaba... No sé, no. No, no, no. Otra vez la pregunta. ¿De qué se puede llenar un cubo vacío? Facilita, facilita. No sabe. De todo, no sé, de todo, de todo. El globo en la cabeza, el globo en la cabeza. No, de todo, no sé, cualquier cosa. Era muy fácil, Anabel. Se puede llenar de agujeros. Mirá cómo quedó. Pero se ve bonita. Uy, a ella sí le cayó con todo la harina. Pero cumplió bien, Atalí. Cualquier cosa se van a bañar a la piscina. Sí.